La verdad que tenemos mucho movimiento, hoy fue el intenso, el arribo de pasajeros a la mañana provenientes de todo lo que es Buenos Aires, lo que es Rosario y lo que es Córdoba y ahora el flujo de gente que se ve acá en la terminal son los pasajeros que están volviendo para Buenos Aires. ¿Se agrega micros para esta época del año? ¿Cómo trabajan? Sí, nosotros nos basamos mucho en lo que es la demanda, depende de la demanda que tenemos, son los coches que ofertamos, depende de la categoría de los servicios, pero hay que calcular que prácticamente hemos puesto un refuerzo por línea. Contanos un poco cómo elige la gente para pagar, para abonar. La gama de maneras de abonar tickets es muy amplia la que contamos nosotros, tenemos tickets abonando en efectivo, después trabajamos con todos los tipos de tarjetas, tenemos planes de financiación muy amplios, trabajamos en tres, en seis cuotas sin interés, tenemos el plan ahora 12, el plan ahora 18, promociones con tarjeta naranja, o sea que tenemos una amplia gama de ofertas para poder adquirir un ticket. ¿Algún tipo de promoción también para lo que son los viajes para Brasil? Promociones no, hemos trabajado con una tarifa que ya la tenemos cargada en los primeros días de diciembre, y en ese caso no hubo un incremento, sino que nos basamos en la que cargamos ya para toda la temporada, o sea un ticket para hoy ir a las playas de Brasil, ya sea Camboriú, Itapema o Florianópolis, está valiendo 3.750 pesos. Comparado a años anteriores, ¿cómo ves el movimiento en fin de año? El movimiento es grande, sorprende todos los fines de año, pero si no podemos analizar o comparar con los años anteriores, ha bajado un poco el movimiento, tanto ya sea para las personas que llegan a misiones o como la que eligen las playas de Brasil para viajar. El Rosario. ¿Qué va a ser el Rosario? Yo trabajo en Rosario. ¿Sí? ¿Va a pasar la fiesta también? No vine a pasar la Navidad nomás acá con mi familia, ahora me voy ya para trabajar. ¿Usted es de Rosario o es misionero? De acá de Misiones. ¿Qué le pareció la provincia? Muy lindo. Sí, sí. Rumbo a Buenos Aires, San Justo. ¿Qué va a hacer a Buenos Aires? ¿A pasar la fiesta? Pasar la fiesta con mi familia, si Dios quiere. ¿Usted es de acá, de Posadas? No, no, igual vivo en Argentina, pero vine de paseo acá en Paraguay. ¿Qué le pareció Paraguay y también la provincia de Misiones? Y la verdad que es muy lindo, todo fue muy lindo. La verdad que acá en Misiones es espectacular. Voy a Buenos Aires. ¿Qué va a hacer a Buenos Aires? Voy en mi casa. ¿Vuelve a su hogar? Vino a mi hogar, tengo a mi marido y mi mascotita que me están esperando, así que ya voy de vuelta. Vino, me imagino, a reencontrarse con la familia también aquí. Sí, pasé un feliz Navidad con mi familia, con mis hijos, junto a mi papá, a todos mis seres queridos. Así que pasé re bien y mucho calor. Lo único que puedo decir es que mucho calor, no se puede estar.